a donny bueno mi gente a donny dj a donny se ha convertido mi gente en el dj más grande de el mundo si del mundo porque con tan solo vamos a decir que un año de pegada ya se ha convertido en un artista dj que está pagando le están pagando 100 mil bueno 100 mil no 10 mil dólares americanos puede ser medio millón de pesos dominicanos el que está en europa algunos 8 mil 500 euros que se ha convertido automáticamente ya en el día y más caro de latinoamérica y muchos van a decir hay urbano de r y alex sensation que cobra 20 mil dólares al ese secho tienen 19 años 19 no 24 años tocando y a sus 24 años se que ha logrado poner 20 mil dólares en su cartera por presentación a donde lo que tienes un año pegado aunque tiene más de ocho años siendo dj y aquí es una cosa que quiero que muchos sepan y le voy a mostrar en este vídeo lo que el tiempo que lleva a donny solamente con su cuenta de instagram y podríamos que desde este punto de vista podríamos nosotros enfocarnos en el tiempo que tiene a donny porque hay que tener pruebas pruebas de lo que uno dice mire mi gente a donny tiene en instagram solamente con su nombre dj a donny miren cuánto tiempo tiene la cuenta la cuenta fue creada fecha de creación 28 de marzo del 2013 en eeuu y el nombre de usuario de dj a donny nunca ha sido cambiando esta es una información que te la brinda instagram completamente gratis dj a donny no es de ahora gente sequía un otro día a donny si el ese hecho compra 20 20 mil dólares tiene 20 años tocando está bien a donde tiene 10 años tocando y cobra 10 mil dólares está proporcionalmente vamos a decir que está bien pero a la sensation tiene casi de esos 20 años debe tener algunos 15 o 17 años pegado pegadísimo porque la sensación aparte de que es un dj new york y no a necesito es un dj que ha estado con aventura romeo santos tari yang que muchos grandes le han dado ese ese nombre de ares en sello se lo han puesto bien puesto como para mucho el día y más duro de latinoamérica aunque el que más cobre a nivel de proporción a nivel de tiempo es este señor dj a donny y yo vengo ahí muchas personas dicen no que dj a donny pero que el día donde no se le ve lo cual mi gente dj a donny para mí para mí se va a convertir en el primer dj a nivel latino en comprarse el primer día en comprar su lamborghini tienes que hacerlo donde tienes ya que ya estamos bien de pinta estamos bien de fama estamos bien de todo pero ahora tienen que tocar tu lamborghini tienes que comprar tu lamborghini o si no múdate de tu casa de llegado ni tienes que comprarte lo y por ahí por ahí tengo unos cuantos vehículos que podríamos decirle al señor a donny que se lo compre podríamos recomendarle un lamborghini huracán que es el mismo que tiene el alfa un carro dos mil dieciséis dos mil diecisiete es una monería de carros sea dj a donny con ese carro llega a las fiestas y hay que subirle el precio no a no los diez mil hay que ponerle cinco mil dólares más para que el señor dj a donny se convierta en el grande en el más grande dj latinoamericano mi gente y después de ese yo entiendo y sostengo de que a donde se puede comprar también un lamborghini aventador el aventador ese carro ese carro para mí es uno de los carros más preciosos de la historia de la humanidad tienen unas dimensiones lo he podido ver lo he podido ver no lo he montado no me lo he comprado tampoco esto no da tanto para comprárselo pero creo que a donny cobrando diez mil dólares por fiestas creo que subiría a 20 mil dólares si se compra un lamborghini aventador pregúntenle al alfa que el alfa vigente era una persona que antes de tener el lamborghini huracán hace cinco años atrás el alfa cobraba de que 100 mil pesos o mil dólares el alfa subió su precio a uno 250 mil pesos automáticamente se compró el lamborghini porque porque estos carros estos carros realmente te dan otro flow y dentro de la música urbana dentro del mundo del entretenimiento como tú ande montado como ton de vestido eso simboliza muy bien que tanto tú debes cobrar estamos claro de eso damos claro entonces vamos a hablar de algo profundo o sea lo que simboliza para el mundo del entretenimiento tú tener un carro de última mi gente en el carro de última es completamente importante y más cuando tú estás subiendo y estás subiendo un artista internacional hay gente que no entiendes todavía de que hay ciertos artistas y personalidades que compran vehículos de lujo para ello poder estar a nivel gente que no te trató y te tratas diferente pregúntale a foc que que compró a la macerati se acuerdan que andaba en onda con foc y después se compró el macerati era por eso era porque te exigen demasiado entonces el señor adonis tiene que hacer eso tiene que ahora montarse bien aunque él se ve como que un tipo como que como que vive feliz vive feliz y un feliz con lo básico porque no se le ve un tipo muy presumido en el sentido de las cosas que andan da sencillo ahora con farruco ando un poquito más moderno más fashionista el señor adonis y que esa mi gente lo voy a dejar hasta aquí porque sí porque lo voy a dejar aquí le voy a dejar una un breve resumen de lo que había subido anteriormente así que ya saben suscribirse al canal y nos vemos en la próxima dios cada 700 personas el alfa hoy yo voy a hacer cálculo aquí si por cada vez 700 personas vende medio millón de dólares y más en media hora imagínense que fuera una hora y media hubiera vendido un millón y medio el alfa por cada hora vende un millón de dólares con 700 personas yo hago yo hago el cálculo yo hago el cálculo el alfa puede ser que venda 14 millones de pesos de dólares claro porque el cada hoy analicen esto si con 700 personas él vende medio millón en media hora multiplique en eso que sean 20 mil personas no en media hora sino en una hora y media de hecho vamos a poner una hora y media de hecho que yo sé que va a ser más largo con cierta fuerza que dure dos horas el alfa fácilmente te vende 14 millones de dólares 15 millones de dólares 20 millones de dólares se hace te crees que es una cosa mi gente ustedes que yo sé que claro en cada discoteca consumo es diferente que un concierto un concierto se genera dinero también de la venta de bebida de de snack o sea de picaderas estamos clarín 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 clarineta de que sí de que es así que es diferente una discoteca donde se bebe se vende cosas caras pero ustedes no creen que en eeuu no es como no es como república dominicana que república dominicana lo único que te vende son el coca-cola una platica de cerveza y no no haya fácilmente tu compra te te ponen una una champaña te le ponen una champaña pero tú tienes que tomarte la hay mismo en copitas de de plástico porque ustedes saben que no se puede tener cristal en un concierto multitudinario porque eso es peligrosísimo ustedes me entienden pero quién sabe si pueden una zona vip donde la gente su champaña se la bebe ahí con todo y copa de 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 vidrio verdad puede ser entonces si el alfa viene y vende medio millón de dólar en media ahora con 28 meses meses menos la cantidad de público que va a ir para el miami el antiguo maria merlain salida y harina antiguo porque ahora se llama ftec yo no sé no sé cómo pronuncié esa vaina bueno este ex o ex 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 no me acuerdo si fxt 12 porque cambiaron el nombre del miami airlines harina vamos a tener que discutir eso con no sé con quién con jones porque le cambiaron el nombre tan fácil que era miami airlines harina 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 en miami era lo más fácil antes pero ahora hay que pues fx ahora hay que mencionar el nombre pero nada ellos pagaron unos millones sasos de dólares por eso mismo y lo lograron estamos hablando de ftec que nadie sabía que era eso baja un amigo un amigo día de miami me explicó lo que es ftec y miente así que puede ser que yo yo le digo usted de lo que es ftec porque mucha gente está preguntando qué rayo es ftec y me dice que es fiddle trick training exercise o sea que es una de las compañías de scripto y lo que están vendiendo y inventaron fotos exclusivas lo que hizo sun o sea lo que hizo su una de la cripto de la cripto esa vaina que hizo la cripto moneda como los bitcoin de osuna eso hizo esa empresa siempre se encarga de eso una empresa dios mío jaja y me dice esa persona que esas empresas son usadas en miami es como una agencia de cambio y de compra de cripto o sea tú puedes comprar bitcoin ahí tú puedes hacer esto ellos dieron clase ellos dieron una clase bien buena como esto fue lo que me escribieron diciendo estoy tratando de bueno el punto aquí que ft x es el estadio donde el alfa pero está lleno en la reina donde el alfa va a demostrar qué tan duro es en miami pero qué tan duro 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 nivel dios ustedes saben que el alfa va a llegar lejísimos va a llegar lejísimos y ya se han anunciado tres fechas madison square garden y madison square garden